Semana Santa en Famaillá, viva la Semana Mayor de los Cristianos en Galería de la Veneración. Pasión, muerte y resurrección de Jesús, el Señor de la Historia. En marzo del 24 al 30, espectáculo de luz y sonido La Pasión de Cristo a partir de las 21. Jueves 28, 20 horas, representación de la obra Vida y Pasión del Señor de la Historia, con más de 100 actores en escena. Sábado 30 a horas 20, recital Los Sonidos del Silencio. A las 21 horas, representación de la obra A un Paso de la Resurrección. 22 horas, Misa Criolla, de Ariel Ramírez, interpretada por las Voces del Camino. Domingo 31, 22 horas, Misa Criolla, a cargo de Frate Nori. Organiza, Dirección de Turismo, Invita, Intendencia Mellizo Orellana, Municipalidad de Famaillá.